Hay una vieja clase política que nos ha hecho mucho daño. Nos tiene sumidos en la inseguridad. No conformes con eso, el PRI subió la gasolina y los impuestos. Y ya estamos hasta aquí. Los diputados del PAN bajaremos la gasolina y los impuestos para que el dinero te alcance más. Y castigaremos la corrupción que provoca la inseguridad. Me llamo María Elena Figueroa y con tu voto seré diputada federal. Claro que podemos. A poco más. A poco más.